Definitivamente, a mí me tocó experiencias de mi CEO yéndose a un bootcamp en Google para escuchar pláticas de todos los gerentes de departamentos, bueno de equipos, sobre Data Driven y cuando regresó era, tenemos que meter Data Driven y nos decía como de ok, primero y bueno y justamente hablaba de eso la semana pasada con estos amigos, les decía, o sea, nos metió en, o sea, él metió un riesgo a la empresa porque pues hacer Data Driven, o sea, digo, primero es el mindset que entendamos que es Data Driven, digo, el concepto básico no es tan complicado de entender, si lo quieres meter al negocio eso es otra cosa, pero como seres humanos, sí, que tomemos decisiones basadas en, basados en información en vez de creo que, siento que, me explico, entonces, y justamente les decía, cuando llegamos al punto de Data Driven dentro del negocio, nos hizo contratar a un italiano para ser gerente del departamento de datos, el italiano que llegó dice, bueno, pero dónde está la base de datos, qué base de datos usamos, qué herramientas tenemos y entonces llegó el problema de, creo que lo que necesitamos es un ingeniero de datos para que organice primero, ponga infraestructura. arquitectura, arquitectura, y después podamos pasar a una plática donde aquí están los datos, ya los tenemos organizados, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y justamente eso, por eso es que ahorita que todos están con el tema de la IA, digo, se puede generar el mismo problema que cuando la ciencia de datos estaba de moda, ¿no? Porque todos querían un departamento de ciencia de datos y no sabían de qué estaban hablando. Pero, ¿sabes qué es lo que creo que pasa con la IA? Es que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás porque ya se ha convertido en un commodity sine qua non, ¿no? O sea, ya ya te puedo hacer yo un pronóstico de que ya no hay vuelta atrás en el sentido de que cada vez más va a haber la liberación de productos, de software o de hardware software que van a tener capacidades de reducir la carga laboral, ¿no? En muchos sentidos, en buenos sentidos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que, digo, yo trabajo en la parte robótica que es quizás la parte más compleja porque, pues, la aspiración en robótica que es algo que trabajo nunca se nos va a acabar porque lo que queremos es emular y... No reemplazar por quitar, pero simular cosas humanas, ¿no? Claro. Yo veo, no dejo de ver antes en esa dirección. Entonces veo que de la mano viene la parte de la IA en una fusión que es muy diferente a las singularidades, otra cosa. Y yo no veo que vaya para atrás, ¿no? En el empleo, por ejemplo, cada vez más tenemos herramientas de IA, por ejemplo, para diseñar exoesqueletos que esos exoesqueletos permiten ahora poder mejorar las condiciones laborales. Yo tengo un estudiante ahorita de maestría que nos metimos un poco con la idea. Ella viene de un perfil de mecatrónica y quiere hacer cosas de datos. Y yo le propuse que buscáramos hacer una rodillera muy barata, baratísima, lo más barato posible, pero que genere millones de datos y poder hacer estimaciones de movimiento y de fuerza. Ah, claro. Y estamos... Para prevenir que se lastime a alguien. Exactamente. Entonces ya estamos, este... Ya aprendí que las crepitaciones son los ruidos que escuchas de tu rodilla. Está cabrón. Entonces estamos aplicando... Yo vamos a experimentar el año pasado. Estamos aplicando Machine Learning justamente para poder... Estamos entrenando con varios, este... Varias muestras poder caracterizar cuando la crepitación indica que hay un problema con el... O sea, estamos haciendo una rodillera muy sencilla y la siguiente etapa, yo calculo hacer esto dentro de 3, 4 años, ya un motorcito que pueda generar vibraciones y que te ayude a que no te lastimes. Entonces, es un elemento muy pequeñito para la rodilla, pero lo que hace eso es generar millones de datos y estamos haciendo el cómputo con técnicas de aprendizaje para hacer predicciones. Que es ahí un poco lo interesante de este asunto de los futuros, cómo se conecta con la innovación, cómo se conecta con la IA, porque al final de cuentas esos 3 ámbitos persiguen lo mismo, ¿no? En la innovación, tú estás prediciendo que lo que estás haciendo va a tener un segmento de mercado que no únicamente va a utilizar lo que tú estás produciendo, sino que además va a pagar por usarlo, ¿no? Que es lo que quieres. Sí, sí, claro. En el futuro, pues lo que quieres es generar esos escenarios, no tanto controlarlos, pero ser capaz de tener los elementos para saber cuáles van a ser las tendencias, ¿no? Y en la inteligencia artificial, lo que más usamos ahorita son herramientas de predicción, que tú lo que quieres es tener la capacidad de saber más o menos cuáles van a ser los estados de un sistema, que puede ser un sistema de mercado, un sistema económico, un sistema de salud, predecir si me va a dar cáncer, predecir si estas tendencias van a hacer que tenga yo una prevalencia genética mucho mayor con las condiciones alimentarias. Somos seres de predicción, porque eso es muy sencillo, vamos al futuro todos, ¿no? En lo más central del cerebro, en el cerebelum, es la máquina que tiene más millones de años entrenada y es ahí donde están las reacciones más salvajes, ¿no? El miedo, el temor, entonces es lo que tenemos más aprendido. ¿Cómo está aprendido ese deseo? No tengo idea.